Voy por la Lipo, voy por la Lipo, voy por la Lipo, brinca no mi dulce pota que se me ven con la ley Voy por la Lipo, se entiende o te explico, si no tienes feria no eres de mi tipo Voy por la Lipo, se entiende o te explico, si no tienes feria no eres de mi tipo Voy por la Lipo, Flipo, 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 Skipo, Flipo, 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 Plate Voy por la Lipo que rico Soy ese tipo mejor dicho el pana, que tu cuerpo invertirá lana, que se le salen del morro Ella una peluche que paso a bizcocho, billete, billete, por encima los aire, al garete Sin vender de la blanca, con cortas bolsas y el AK se tranca Soy la víctima, bella inocente, quedaste riquísima, mami Me paso la lengua, tapo los dientes, mon Y que tienes tu cuerpo, yo sé que lo invierte Voy por la Lipos, entiendo, te explico Si no tienes feria, no eres de mi tipo Voy por la Lipos, entiendo, te explico Si no tienes feria, no eres de mi tipo Voy por la Lipos, Lipos Lipos, 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 Lipos Voy por la Lipos, ponerme más buena Si no se identificamos, me pongas una antena En el corillo que yo tengo, te pone que mala suela Papi, entrégame mi cuarto, que nadie de cojo muera Y digo, eh, eh, lo tienes que mover Brincando mis dos chapotas, que se me ve el cola ley Y digo, qué fue, te montamos, qué es lo que es Si te me fuiste, en problemas, te cachamos de una vez Voy por la Lipos, entiendo, te explico Si no tienes feria, no eres de mi tipo Voy por la Lipos, entiendo, te explico Si no tienes feria, no eres de mi tipo Voy por la Lipos, Rico Flipos, 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 Flipos Hillary Padrino Piquete La zona franca Y que dices con la Duarte, no De cachalote Aleba Tan Egypto Ves, los gas, los DR, Bambalán, rejito, desde la zona franca, padrino.